Más de 5.000 peregrinos de las 8 naciones del señor de Coyoriti se movilizaron con la finalidad de reiterar su denuncia contra mineros que estarían atentando en el santuario. Y tal como estaba previsto el día de hoy, arribaron a nuestra ciudad de Emperia en el busco aproximadamente 5.000 peregrinos de las 8 naciones pertenecientes a la precisamente asociación del señor de Coyoriti. Ellos denunciaron que existen algunos inescrupulosos con la fachada de minería, quieren de alguna u otra manera atentar al santuario del señor de Coyoriti. De esta forma más de 5.000 peregrinos de las 8 naciones del señor de Coyoriti realizaron una contundente y pacífica movilización por las diferentes arterias de la ciudad en contra de las concesiones mineras que invaden la zona intangible del santuario religioso. Estamos hoy día protestando justamente contra la minería que amenaza al santuario del señor de Coyoriti. Estas cuadrículas que están marcadas con lapicero que son 4, la 81, la 35, la 56 y el 38, son áreas que se superponen dentro del área intangible. Son áreas que están prácticamente, trasvasan dentro. O están en el borde. Están dentro. El representante de la nación de Urubamba, Adrián Sayokispe, mostró un mapa donde empresas mineras estarían ingresando a la zona intangible. Son 3.641 hectáreas el área intangible. Pero cuando sin embargo, pues, este, mire usted, por acá está la pista interoceánica por abajo. Una vez que se dé este permiso para la explotación, seguramente se construirán carreteras y acá encima está el nevado, la cadena de nevado de Colquepunco. Y una vez que se construyan carreteras, el sentido de nuestra peregrinación, que es a pie, 8 kilómetros, se distorsionará. Se perderá ese sentido de peregrinación. Y una vez que estas explotaciones comiencen, la cadena de nevados de Colquepunco también se verá afectado fuertemente. Desde tempranas horas de la mañana ya se podía apreciar la masiva concurrencia de los peregrinos en nuestra ciudad, que con sus vistosos trajes típicos, participaron de la movilización con la presentación de una gama de danza.